Bajo la lluvia, me encanta jugar Es tan divertido, en los charcos al picar Hay charcos grandes y charcos pequeños Son divertidos, todos ellos Mi charcos preferidos son los de barro Salpicamos y nos manchamos Bajo la lluvia, me encanta jugar Es tan divertido, en los charcos al picar Ponte las botas y lleva paraguas Y así no te mojas bajo el agua Bajo la lluvia, me encanta jugar Es tan divertido, en los charcos al picar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! La gente en el autobús dice ¡Qué buen día! Por la ciudad El conductor debe frenar el autobús Frenar el autobús Frenar el autobús El conductor debe frenar el autobús Por la ciudad La excavadora levanta las rocas, levanta las rocas, levanta las rocas La excavadora levanta las rocas por la ciudad El camión de volquetes las retira, las retira, las retira El camión de volquetes las retira por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez, giran otra vez, giran otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez por la ciudad La gente en el autobús viaja segura, viaja segura, viaja segura La gente en el autobús viaja segura por la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Una cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Un monito saltaba en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a la mamá En la cama nada de saltar Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo algo amarillo Un dulce amarillo que me quiero comer Saltemos cuando veamos algo amarillo Salta alto, salta alto Salta, salta, salta Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo algo rojo Un coche rojo que viene hacia mí Vamos a girar cuando veamos algo rojo Gira y gira Gira y gira Gira, gira, gira Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo algo verde Una botella verde que me mira a mí Vemos palmadas cuando veamos algo verde Da palmadas, da palmadas Palmas, palmas, palmas Los colores me gustan a mí Cuando voy por ahí ¿Qué puedo ver? Veo algo naranja Una camisa naranja que me queda muy bien Tócate la nariz cuando veas algo naranja Toca tu nariz Toca tu nariz Toca tu nariz Los colores me gustan a mí ¡Hola! ¿Listos para la diversión? Salta aquí Salta allá A brincar Y agachar Mueve los brazos Y ahora las piernas Y da una vuelta A brincar Y agachar Salta aquí Salta allá Salta allá Salta allá Mueve las piernas Y ahora los brazos Muy, muy alto ¡De nuevo! Salta aquí Salta allá A brincar Y agachar Y agachar Mueve los brazos Y ahora las piernas Y da una vuelta A brincar Y agachar Salta aquí Salta allá Mueve los brazos Mueve las piernas Y ahora los brazos Muy, muy alto Está lloviendo Diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Está lloviendo Diluviando El viejito está roncando En la cabeza se dio Cuando se acostó Y al despertar se mareó Está lloviendo Diluviando El viejito está roncando En la cabeza se rió Cuando se acostó y al despertar se mareó Está lloviendo, diluviando El viejito está roncando en la cabeza sedio Cuando se acostó y al despertar se mareó Un patito dicen Dos patitos dicen Tres patitos dicen Cuatro patitos dicen Y cinco patitos dicen Un patito dicen Dos patitos dicen Tres patitos dicen Cuatro patitos dicen Y cinco patitos dicen Los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo Había dinosaurios con garras Otros con piel de escamas Algunos guisaban muy fuerte Y otros volaban alto Tantos dinosaurios Tantos dinosaurios y tanto que aprender Quisiera ser un dinosaurio y la tierra recorrer Algunos con cuellos largos Algunos con cuellos largos Tantos dinosaurios Tantos dinosaurios y tanto que aprender Quisiera ser un dinosaurio y la tierra recorrer Primero saca tu cepillo de dientes Después Después echa un poco de pasta Y ahora a cepillar Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la mañana Cepillo arriba, cepillo abajo, izquierda, derecha Y dando vueltas Y dando vueltas Que blanca sonrisa quedará Lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Por la noche Cepillo arriba, cepillo abajo Sigue hasta que quede blanco Luego di Buenas noches Lo has hecho genial Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Dos veces al día Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad La mamá coloca al bebé en la silla En la silla En la silla La mamá coloca al bebé en la silla Por la ciudad Ahora abrocha el cinturón 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 Ahora abrocha el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús Llora guá 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 El bebé en el autobús Llora guá 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 Por la ciudad Los mayores juegan al escondite 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 Los mayores juegan al escondite Por la ciudad La gente en el autobús Se ríe y ríe Ríe y ríe Ríe y ríe La gente en el autobús Se ríe y ríe Por la ciudad Al bebé se le cae el juguete El juguete El juguete Al bebé se le cae el juguete Por la ciudad Aquí está tu juguete Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí está tu juguete Muchas gracias Por la ciudad Vamos a nadar Y salpicar Todos al agua A disfrutar Vamos a nadar ¡Qué divertido es! Ya ves Y nadar hacia adelante O bucear Con las gafas Y el tubo Puedes respirar Jugar en el tobogán O también puedes saltar Verás que bien Lo puedes pasar Con seguridad Te divertirás ¡Oh yeah! Vamos a nadar Vamos a nadar Y salpicar Todos al agua A disfrutar Vamos a nadar ¡Qué divertido es! ¡Ya ves! Y nadar hacia adelante O bucear Con las gafas Y el tubo Puedes respirar Jugar en el tobogán O también puedes saltar Verás que bien Lo puedes pasar Con seguridad Te divertirás ¡Oh yeah! Mira las pompitas Uno, dos y tres Asoma un hocico ¿Qué puede ser? Es un cocodrilo Mira qué estilo Tiene muchos dientes Nada por el agua Con mucha calma Y a veces se sumerge Mira los junquitos Uno, dos y tres Asoma un hocico ¿Qué puede ser? Es un cocodrilo Mira qué estilo Y que corta sus patas Arrastra su tripa Arrastra su tripa Y va dejando huella Mientras camina Mira las pompitas Una, dos y tres Asoma un hocico ¿Qué puede ser? Es un cocodrilo Mira qué estilo Y qué grande es Tiene piel muy gruesa Y con escamas Y qué fuerte es El balón es rojo Rojo, rojo El autobús es azul Azul, azul La hierba es verde Verde, verde El barco es amarillo Amarillo, amarillo Las flores son naranjas Naranjas, naranjas Los libros son morados Morados, morados El vestido es rosa Rosa, rosa La cera es marrón Marrón, marrón Las nubes son blancas Blancas, blancas Los zapatos son negros Negros, negros Las ruedas del autobús Rojo, azul Rojo, azul Verde, amarillo Naranja, morado Rosa, marrón Blanco, negro Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas Hacen suiz Suiz, suiz, suiz Suiz, suiz, suiz Los limpia parabrisas Hacen suiz Por la ciudad La gente en el autobús Se sube y se baja Se sube y se baja Sube y baja Sube y baja La gente en el autobús Se sube y se baja Por la ciudad Las puertas del autobús Se hablen y cierran Se hablen y cierran Hablen y cierran Las puertas del autobús Se hablen y cierran Por la ciudad El dinero en el autobús Suena Chin, chin, chin Chin, chin, chin Chin, chin, chin El dinero en el autobús Suena Chin, chin, chin Por la ciudad El conductor del autobús, si te pasen detrás, pasen detrás, pasen detrás El conductor del autobús, si te pasen detrás, por la ciudad El claxo en el autobús suena, bip, 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 bip El claxo en el autobús suena, bip, 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 por la ciudad ¡Por la ciudad! ¿Preparadas? ¡Vamos a aprender a lavarnos los dientes! Lava, lávate los dientes, lávalos cada día Lava, 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 lávalos cada día Lava, 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 lávalos cada día ¿Preparadas? ¡Vamos a aprender a lavarnos la cara! Lava, lávate la cara, lávala cada día Lava, 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 lávala cada día Lava, 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 lávala cada día ¿Preparadas? ¡Vamos a aprender a peinarnos el pelo! Peina, peínate el pelo, peinalo cada día Peina, 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 peinalo cada día Peina, 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 peinalo cada día ¡Lo has hecho genial! Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida, un sueño es Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida, un sueño es Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo Alegre, 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 alegre la vida, un sueño es Rema, rema, rema en tu barca, suave río abajo Ham-ti-dam-ti subido a la barra, ham-ti-dam-ti haciendo gimnasia, aplausos y gritos mientras volaba. De cabeza cayó cuando aterrizaba, de cabeza cayó cuando aterrizaba. Ham-ti-dam-ti se volvió a levantar, ham-ti-dam-ti una estrella fugaz, voltereta, un, dos, tres. Y aterrizo como el genio que es, y aterrizo como el genio que es. Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Tortas, tortitas, panadero, prepara un pastel rápido y bueno. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. Amásalo, adórnalo y escríbele una vez. Mételo en el horno para mí y el bebé. ¡Mételo en el horno para mí! ¡ also atrolaro y escríbele una vez! Latas, trenes, panadero, prepara un pastel rápido y bueno. Lágeno en el horno para mí y el bebé. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos el Little Baby Bum! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 Me encanta la primavera llena de cosas nuevas flores y corderitos abejas y su zumbido ¡Feliz! En verano hay helados a la playa nos vamos cielo azul y soleado y en la piscina jugamos en otoño los árboles cambian las hojas caen al suelo los pájaros vuelan lejos volverán con el buen tiempo en invierno hace frío en la nieve hacemos muñecos y montamos en trineo qué divertido el invierno Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar mamá mamá nuestros guantitos no podemos encontrar qué ay qué gatitos buscad los guantitos os quedáis sin pastel miau 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar mamá mamá nuestros guantitos no podemos encontrar qué ay qué gatitos buscad los guantitos os quedáis sin pastel miau 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar mamá 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 nuestros guantitos no podemos encontrar qué ay qué gatitos buscad los guantitos os quedáis sin pastel os quedáis sin pastel miau 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 nos quedamos sin pastel los tres gatitos los tres gatitos encontraron sus guantitos de camino a la ciudad mira aquí mamá mira aquí mamá mira aquí mamá los pudimos encontrar qué ay qué gatitos poneos los guantitos poneos los guantitos y comeos el pastel miau 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 comeremos el pastel las ruedas del autobús girando van girando van girando van girando van las ruedas del autobús girando van por la ciudad la gente en el autobús dice buenos días buenos días buenos días buenos días la gente en el autobús dice buenos días por la ciudad el gato en el autobús le 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 el gato en el autobús le 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 por la ciudad el mono en el autobús dice por favor por favor Por favor el mono en el autobús dice por favor por la ciudad La araña dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie La araña dice cuidado con mi pie por la ciudad El cerdito en el autobús ronca ronca ronca, ronca 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 Ronca, ronca, ronca el cerdito en el autobús Ronca, ronca, ronca por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué buen paseo! ¡Qué buen paseo! ¡Qué buen paseo! La gente en el autobús dice ¡Qué buen paseo por la ciudad! Cinco pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve por favor! Cuatro pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve por favor! Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve por favor! No más juegos en la nieve por favor Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy Uno en un hoyo se cayó ¡Oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve por favor! Tres pingüinitos en la nieve por favor Una pingüinitos en la nieve juegan hoy Tres pingüinitos en la nieve juegan hoy Ella en un hoyo se cayó ¡Oh no! La mamá pingüina al doctor pronto llamó ¡No más juegos en la nieve por favor! Antidante al muro trezó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al muro trezó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al muro trezó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al suelo cayó Antidante al muro trezó Antidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Antidante al suelo cayó Así me pongo la ropa yo Así me pongo yo la camisa Así me pongo los pantalones Así me pongo los calcetines Así me pongo los zapatos Así me pongo los zapatos Así me pongo los zapatos Así me pongo los calcetines Así me pongo los zapatos Así me pongo los zapatos Así me pongo todo Así me pongo los zapatos El chico dice ya viene el autobús, ya viene el autobús, ya viene el autobús El chico dice ya viene el autobús por la ciudad El autobús en la calle dice que atasco, que atasco, que atasco El autobús en la calle dice que atasco por la ciudad El coche de policía ya llegó, ya llegó, ya llegó El coche de policía ya llegó por la ciudad Los patitos van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Los patitos van de aquí para allá, por la ciudad La gente del autobús atrapa los patitos, atrapa los patitos, atrapa los patitos La gente del autobús atrapa los patitos por la ciudad Los vehículos vuelven a moverse, a moverse, a moverse Los vehículos vuelven a moverse por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco pajaritas salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo cuatro volvieron al nido Uno, dos, tres, cuatro pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo tres volvieron al nido Uno, dos, tres pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo dos volvieron al nido Uno, dos pajaritos salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y solo uno volvieron al nido Un pajarito salieron a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío, pío y ninguno volvieron al nido La pobre mamá salió a volar Por la colina y más allá su mamá llamó Pío, pío y solo uno volvieron al nido ¿Dónde está Mía? Ahí está Sí, lo sabía Ese es el lugar donde antes bebé se escondía Echa un vistazo a bebé espanta ¡Cuánta alegría! ¿A dónde vamos? Ahí está Daisy No sabemos todavía Pisa del lugar, lo vamos a buscar Subamos al autobús con Yacuz Nuestra estrella es tan bella El encanto de ver tanto ¿Dónde está Mía? Ahí está Sí, lo sabía Ese es el lugar donde antes bebé se escondía Echa un vistazo a bebé espanta ¡Cuánta alegría! ¿A dónde vamos? Ahí está Daisy No sabemos todavía Pisa del lugar, lo vamos a buscar Subamos al autobús con Yacuz Nuestra estrella es tan bella El encanto de ver tanto Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también Oigo un trueno, oigo un trueno Lo oyes tú, lo oyes tú Viene la tormenta, viene la tormenta Me empapé, tú también El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Yadamá El puente de Londres se va a caer Se va a caer, el puente de Londres se va a caer Viene la tormenta, viene la tormenta Ya no está, ya no está Ahora el monstruo ya no está De Yadamá Y así el puente se salvó Se salvó, se salvó Y así el puente se salvó Y así el puente de Londres se va a caer Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás María tiene un corderito Corderito, corderito María tiene un corderito Blanco y juguetón Allá donde María va María va, María va Allá donde María va El corderito va detrás La vinilación La vinilación La vinilación La vinilación El íbolo